hola qué tal mis amantes de la costura espero que estén muy bien de corazón hoy te quiero mostrar un segundo método de cómo trazar un patrón de vestido y blusa para dama que puedes utilizar con tablas de medida y también con tus medidas personales es muy fácil y hoy te voy a explicar a crearlo paso a paso así que comencemos antes de iniciar mis queridos suscriptores el patrón que voy a crear a continuación lo voy a hacer en talla m de esta tabla de medida que te mostré a crear en el vídeo tutorial número 41 en ese vídeo te expliqué a crear una tabla de medida desde cero y di esta tabla como ejemplo que si quieres la puedes utilizar también diesta de américa latina y cómo crear también la de españa o en base a tu público en específico muy importante o como te menciono puedes crear este patrón que te voy a mostrar a continuación con tus medidas personales viendo el vídeo tutorial de repaso profundo de cómo tomarse las medidas te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y al final muy bien amigos para comenzar puedes utilizar este tipo de papel que es papel bond o también puedes utilizar papel crack que es fácil de conseguir para crear tus patrones base y yo hice este pequeño margen porque quiero escribirles algunas cosas si no puedes comenzar perfectamente desde el ángulo del papel muy bien la primera medida que vamos a marcar desde arriba hacia abajo para realizar el patrón base delantero va a ser el talle delantero que en este caso sería entonces 46 centímetros para la talla m y hago una pequeña marquita para identificar entonces esa medida recuerden que estoy utilizando la tabla de medida pero pueden ser tus medidas personales y aquí voy a hacer esta llave y voy a escribir td que significa talle delantero luego desde esta línea hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de busto solamente la cuarta parte de contorno de busto en este caso son 24 centímetros para esta talla m voy a marcar entonces 24 centímetros tanto arriba como abajo y te puedes ayudar con una escuadra para que se te haga más fácil ok recuerden que estoy haciendo también este patrón a media escala si quieres hacer la media escala puedes descargar las reglas que te dejo también en la descripción del vídeo el enlace entonces voy a cerrar estas dos medidas formando un rectángulo con el talle delantero y la cuarta parte de contorno de busto aquí arriba te lo voy a escribir también cuarta parte de contorno de busto muy bien y si quieres enumera las esquinas en 1 2 3 y 4 para que se te haga más fácil crear el patrón ahora desde el punto 1 hacia adentro vamos a aplicar la medida de ancho de cuello en esta oportunidad para sacar la medida de ancho de cuello vas a buscar la medida de contorno de cuello y lo vas a dividir entre 6 y lo que te dé le vas a sumar un centímetro entonces en mi caso es 7.3 para la talla m como te mostré en la calculadora por ejemplo contorno de cuello 38 centímetros lo divido entre 6 me da 6.3 más un centímetro sería 7.3 como mi regla no tiene milímetros lo redondea 7.5 y en la medida que voy a marcar para ancho de cuello en este caso 7.5 y hacia abajo desde el punto 1 hacia abajo la medida de contorno de cuello lo vas a dividir entre 6 lo que te dé le vas a sumar 2 centímetros a mí me da 8.3 entonces voy a marcar 8.5 centímetros para redondear ok 8.5 hacia abajo para marcar el largo de cuello y si quieres te puedes ayudar con una escuadra y traza dos líneas así de esta manera líneas guías y poder formar lo que es el contorno de cuello base el cuello como tal lo puedes trazar con líneas entrecortadas así poco a poco o ayudándote con este tipo de regla esta regla también la puedes descargar gratis dándole clic al enlace en la descripción del vídeo a media escala y también en escala real ok muy bien entonces de esta manera tan sencilla trazamos el contorno de cuello voy a hacer una flechita hacia adentro que significa ancho de cuello y hacia abajo largo de cuello ok muy bien la siguiente medida la vamos a marcar desde el punto 1 hacia adentro y va a ser la medida de mitad de ancho de espalda por ejemplo mi ancho de espalda en este caso para la talla m es 38 centímetros lo divido entre 2 y me da 19 centímetros esa es la medida que voy a marcar desde el punto 1 hacia adentro voy a hacer entonces una pequeña marquita con esa medida de la mitad de ancho de espalda y lo voy a llamar punto a y también te voy a escribir aquí arriba que es la mitad lo que estamos marcando mitad de ancho de espalda luego desde el punto a hacia abajo desde aquí hacia abajo y desde el punto 3 y desde el punto 1 vamos a marcar las siguientes medidas vamos a marcar 4 centímetros como caída de hombro estándar siempre y también la medida de mitad de ancho de espalda que en este caso serían 19 centímetros verdad estas dos medidas se van a sumar y entonces da 23 centímetros ahora si tú quieres a nivel de la sisa que te quede más ajustado a esta medida le puedes restar un centímetro y es lo que vas a marcar pero en este caso no voy a restarle un centímetro y entonces voy a marcar 23 centímetros desde el punto 3 y desde el punto 1 hacia abajo de esta manera y voy a trazar una línea guía marcando esa medida desde el punto 3 y desde el punto 1 esta línea me va a quedar así bien derechita luego te puedes ayudar con una escuadra de esta manera y trazar una línea hacia abajo con esa medida de 23 centímetros así de esta forma muy sencilla luego desde el punto a hacia abajo entonces voy a marcar los 4 centímetros de caída de hombro verdad entonces voy a marcar aquí con un puntito y voy a escribir aquí entonces 4 centímetros para que no se les olvide y desde este punto hacia el ancho de cuello vamos a trazar una línea para así formar el declive de hombro y también el ancho de hombro como tal y esta línea si tú quieres puedes medirla y anotar lo que te dé yo por ejemplo lo estoy midiendo aquí y me da 12 centímetros entonces voy a marcar aquí arriba 12 centímetros y aquí lo voy a llamar asterisco y en esta parte punto de como en los patrones que te he mostrado a realizar en el canal luego desde este asterisco que tú ves aquí hacia arriba vamos a subir solamente 1.5 centímetros 1.5 centímetros nada más voy a hacer aquí una pequeña marquita y también te voy a escribir aquí 1.5 nada más o máximo 2 centímetros ok y ahora vas a buscar la mitad de esta medida de la medida de sisa por ejemplo mi medida de sisa es 19 centímetros 19 entre 2 me da 9.5 entonces voy a hacer una marquita allí de 9.5 centímetros y hacia adentro desde ese punto que hicimos vamos a marcar 2 centímetros no 1 2 centímetros entonces voy a hacer esta pequeña marquita así y luego me voy a ayudar con este tipo de regla para crear una curva pasando por todos estos puntos de esta forma así ok voy a tratar de cuadrar la si no te cuadra lo puedes hacer con líneas entrecortadas poco a poco esta parte de arriba tiene que quedar más recta que la parte de abajo miren cómo estoy haciendo entonces esta curva y miren cómo queda así de esta forma aquí más recto luego hacia abajo va más curvo ok también te puedes ayudar con este tipo de regla y luego realizarlo a mano alzada con líneas entrecortadas de esta forma o te puedes ayudar con esta regla como tú quieras aquí voy a escribir entonces 2 centímetros que metimos 2 centímetros y voy a escribir sisa que es por donde entra nuestro brazo luego la siguiente medida la vamos a marcar desde el punto 1 hacia abajo que va a ser la medida de altura de busto que en este caso son 27 centímetros para la talla m entonces voy a marcar 27 centímetros y también te voy a escribir entonces aquí que es altura de busto a b 27 centímetros en este caso y hacia adentro voy a marcar la medida de mitad de separación de busto por ejemplo 19 entre 2 es igual a 9.5 entonces voy a marcar desde este punto hacia adentro 9.5 centímetros para la talla m y me voy a ayudar también con una escuadra para que me quede bien derechita esta línea entonces esta línea voy a trazar la que un poquito mejor se va a llamar mitad de separación de busto mitad de sb que significa separación de busto y esa medida la voy a aplicar esta misma desde el punto 2 hacia adentro es decir 9.5 centímetros para la talla m voy a marcar aquí y luego desde el punto 2 hacia adentro nuevamente vamos a aplicar la medida de la cuarta parte de contorno de cintura más tres centímetros ejemplo para la talla m 72 centímetros entre 4 es 18 más 3 21 centímetros entonces voy a marcar aquí 21 centímetros muy bien y desde este punto que marcamos hacia ambos lados vamos a marcar 1.5 y 1.5 centímetros para así formar la pinza de 3 centímetros luego vas a trazar una línea hacia arriba respetando 4 centímetros para no tocar la medida de mitad de separación de busto como te muestro en el vídeo y otra línea hacia ambos lados así una aquí y una hacia el otro lado para así formar entonces la pinza de contorno de cintura te voy a escribir aquí 4 centímetros que respete y 1.5 y 1.5 para formar la pinza de 3 centímetros también te voy a escribir cuarta parte cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros 3 centímetros para pinza voy a escribir aquí para pinza muy bien perfecto es bueno escribir para que no se les olvide también y entonces esta pinza vamos a escribir aquí pinza de cintura cc contorno de cintura ok ahora desde este punto de cintura y el punto de lo vamos a unir en línea recta de esta forma así y ahora qué vamos a hacer vamos a bajar de 3 a 4 centímetros o nos vamos a guiar por esta línea guía de mitad de separación de busto de esta forma ayudándote con escuadra y vas a hacer allí una pequeña marquita y desde esta marquita hacia abajo vas a marcar la medida de diferencia de talle que la medida de diferencia de talle se saca restando el talle delantero y el talle trasero ejemplo mi talle delantero es 46 y mi talle trasero es 41 lo resto me da 5 centímetros y esa es la medida que voy a marcar desde la marquita que hice hacia abajo entonces voy a marcar aquí 5 centímetros y voy a buscar la mitad que es 2.5 centímetros ahora voy a trazar una línea dirigiéndome a la línea de mitad de separación de busto respetando 3 centímetros y voy a trazar esta línea así y luego otras dos dirigiéndome a la línea que tracé para crear la pinza de costado de esta forma muy sencilla así ok ahora cuando la diferencia de talle es más de 4 centímetros como en este caso que de 5 centímetros o si en tu caso es de 6 7 8 centímetros ejemplo que vas a hacer vas a medir esta línea de aquí abajo de esta forma por ejemplo a mí esta línea me da 11.5 centímetros y esos centímetros los voy a medir en la línea de arriba y si no te da la misma medida extiende la línea así se te salga del cuadro no importa por ejemplo aquí en mi caso esta medida da justo aquí en el cuadro de esta forma ok así se te va a hacer más fácil cerrar la pinza de costado y aquí lo vamos a unir hacia el punto de así como te muestro en el vídeo de esta forma entonces se te va a hacer más fácil sobre todo si la pinza es grande verdad de 6 7 8 centímetros y bueno puedes tener esto presente y aquí lo vamos a unir así en línea recta como te muestro aquí también en el vídeo de esta forma lo cerramos así así lo vamos a llevar para la tela ok entonces voy a escribir aquí patrón delantero en este caso talla m esta es la parte más difícil para crear el patrón ok para que sepan que ya lo demás es súper fácil muy bien luego desde el punto 2 hacia abajo vamos a aplicar la medida de alto de cadera que es 20 centímetros en este caso y hacia abajo largo de falda 45 centímetros para falda corta también te voy a escribir aquí alto de cadera para que no se te olvide y también lf que significa largo de falda muy bien luego desde esta línea hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cadera que en la talla m 100 centímetros es decir 100 entre 4 entonces 25 centímetros voy a marcar aquí arriba 25 centímetros verdad y te puedes ayudar con una escuadra para que esta medida que estás marcando aquí arriba de 25 centímetros en este caso o tus medidas personales la puedas también marcar aquí abajo y trazas una línea así bien derechita ayudándote con la escuadra para que se te haga más fácil y cierra este cuadro así como te muestro en el vídeo y en los vídeos de patrón básico de vestido y aquí escuadramos también y trazamos una línea de esta forma muy fácil también te voy a escribir aquí cuarta parte de contorno de cadera nada más para que también te acuerdes y luego vamos a trazar la pinza de contorno de cintura hacia abajo hacia la falda de 12 centímetros de largo es de 8 a 12 centímetros y entonces trazo esta línea así bien derechita y otras dos hacia ambos lados de esta manera respetando esos 3 centímetros de pinza súper fácil y también te voy a escribir aquí 1.5 y 1.5 y de 8 a 12 centímetros entonces el largo de la pinza de cintura y aquí vamos a unir el costado con una curva suave desde el contorno de cintura hasta la cuarta parte de contorno de cadera así sencillito para terminar de cerrar el costado y si tú quieres a las pinzas puedes hacerle una pequeña línea para que sepas la terminación el final tanto aquí como en la parte de aquí arriba también puedes hacer eso trazas una línea chiquitita de esta forma y también puedes hacerlo en la pinza de costado así derechita guiándote por la línea de arriba con la escuadra y aquí en estas esquinas también las puedes enumerar para que te sirva como guía para poder crear cualquier tipo de transformación y también aquí a nivel de la sisa puedes marcar hacia adentro verdad para que así sepas cuál es la mitad de la sisa para también cualquier transformación o también para montar la manga mucho más rápido y aquí te muestro entonces el patrón delantero ya terminado le pasé marcador verde para que se vea mucho mejor aquí entonces marcamos lo que es la medida de ancho de hombro en la sisa acabamos dos centímetros aquí en el asterisco hacia arriba subimos 1.5 a nivel de la pinza de costado vamos a marcarla aquí también para que no se olviden que es la pinza de costado voy a escribir aquí entonces pinza de costado muy bien y bueno hicimos esta pequeña modificación en esta partecita de acá para que cuando las pinzas de costado son más de 4 centímetros se te haga más fácil cerrarla y la diferencia también es que aplicamos la cuarta parte de contorno de busto y la cuarta parte de contorno de cadera muy bien entonces ya terminamos como tal la parte delantera perfecto ahora pasemos al patrón trasero posterior que es muy fácil la primera medida que vamos a marcar de arriba hacia abajo va a ser la medida de talle trasero que en el caso de la talla m es 41 centímetros entonces voy a marcar aquí 41 centímetros y también voy a hacer aquí entonces una llave y te voy a escribir tt que significa talle trasero luego desde esta línea hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de busto nada más sólo la cuarta parte de contorno de busto que es 24 centímetros en este caso recuerden que ustedes también pueden hacer este patrón con sus medidas personales también te puedes ayudar con una escuadra para que la misma medida que marcas arriba la marques también aquí abajo y te quede bien derechita la línea y cierras el cuadro aquí este rectángulo lo cierras para que te sirva para crear el patrón y entonces también te voy a escribir aquí arriba la cuarta parte de contorno de busto y enumera las esquinas en 1 2 3 y 4 para que te sirva como guía desde el punto 1 hacia adentro vamos a aplicar la medida de ancho de cuello que es la misma del patrón delantero 38 entre 6 6.3 más 1 centímetro 7.3 como voy a redondear entonces voy a marcar 7.5 centímetros y hacia abajo vamos a marcar 1.5 2 centímetros o 2.5 centímetros como máximo para el cuello base y te puedes ayudar con una escuadra de esta manera para trazar líneas guías y así puedas trazar lo que es el contorno de cuello base que puede ser al mano alzada como te mencioné poco a poco así como estoy trazando en esta oportunidad o ayudándote con una regla curva miren cómo estoy haciendo yo aquí poco a poco y ya tracé entonces el cuello base muy bien voy a escribirte también aquí entonces pequeñito hace ancho de cuello y el largo de cuello que es 1.5 2 centímetros o 2.5 centímetros luego desde el punto 1 hacia adentro vamos a aplicar la medida de mitad de ancho de espalda como hicimos en el patrón delantero la mitad de la medida de ancho de espalda que en este caso es 19 centímetros marco como punto a y aquí también te lo voy a escribir para que hagas tus apuntes mitad de ancho de espalda ok mis queridos suscriptores ahora desde el punto a 3 y 1 hacia abajo vas a aplicar la medida de caída de hombro 4 centímetros y mitad de ancho de espalda en este caso 19 da 23 centímetros para la talla m ahora si tú quieres que el vestido la blusa que vayas a diseñar como te dije en el patrón delantero quieres que te quede más ajustada a nivel de la sisa réstale a esa medida un centímetro ok si no puedes aplicar esta medida así tal cual y vas a trazar esta línea guía de esta manera como hicimos en el patrón delantero luego desde el punto a hacia abajo te vas a ayudar con una escuadra y vas a trazar una línea así y nuevamente desde el punto a hacia abajo vas a marcar 4 centímetros que es la caída de hombro y haces una pequeña marquita aquí también te lo voy a escribir 4 centímetros y luego vas a trazar una línea desde el ancho de cuello a la caída de hombro para crear propio el declive de hombro y el ancho de hombro como tal de la blusa o el vestido y te tiene que dar exactamente la misma medida que el patrón delantero el ancho de hombro ok entonces lo que te dé tú lo anotas en la partecita de arriba si no corrige para que así tenga la misma medida de ancho del cuello muy bien ahora aquí voy a marcar asterisco y aquí punto de y desde el asterisco hacia arriba vamos a subir en este caso 3 centímetros 3 centímetros o como mínimo 2 centímetros así pero 3 centímetros está bien y haces una pequeña marquita luego en la medida de sisa que viene siendo la mitad de ancho de espalda vas a buscar la mitad en este caso es 9.5 alguna marquita y voy a meter un centímetro nada más en este caso un centímetro y también alguna marquita te lo voy a escribir aquí también para que no se te olvide que aquí subí 3 centímetros y aquí un centímetro nada más metí y ahora voy a trazar una curva suave sobre todo en la parte de abajo porque la parte de arriba aquí tiene que quedar un poquito más derechita y luego de aquí hacia abajo trazas esa curva te puedes ayudar con este tipo de reglas nuevamente o lo haces poco a poco con mano alzada con líneas entrecortadas y listo ya formamos nuestra sisa que es por donde entra nuestro brazo aquí también te lo escribí ok ahora desde el punto 2 hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza que en la talla m entonces voy a marcar 21 centímetros y a la medida que vas a marcar vas a buscar también la mitad 21 entre 2 da 10.5 y hago una pequeña marquita cuando vayan haciendo el patrón vayan viendo a la tabla de medida ok y vamos a marcar 1.5 hacia ambos lados para así formar la pinza y hacia arriba vamos a trazar una línea hasta la línea guía que trazamos para crear la sisa esta línea es muy buena trazarla sobre todo cuando querramos hacer transformación entonces trazo esta línea y una hacia ambos lados para formar entonces la pinza de contorno de cintura en la parte posterior de el patrón muy fácil la llevo completamente hacia arriba porque no voy a entallar en la espalda ok por si se hacen esa preguntita muy bien voy a escribirte también 1.5 y 1.5 y aquí voy a especificar pinza de de contorno de cintura y aquí voy a trazar una línea recta uniendo lo que es la cintura con el punto de recta porque es un patrón base ok y bueno ya terminamos la parte superior voy a escribir aquí patrón trasero en este caso verdad y voy a escribir talla m porque lo estamos haciendo talla m ok muy bien y como hicimos en el patrón delantero desde el punto 2 hacia abajo vamos a aplicar la medida de alto de cadera que en este caso es 20 centímetros y el largo de falda 45 centímetros tal cual te voy a escribir aquí también con esta llave que aquí es altura de cadera así y lf en este caso que es el largo de falda luego desde esta línea hacia adentro desde esta línea hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cadera nada más en el caso de la talla m entonces sería 25 centímetros esta misma medida ayudándote con una escuadra la vas a aplicar aquí abajo para que te quede esa línea súper recta te quede bien el patrón base así y luego vas a cerrar este cuadro aquí esta partecita la vas a cerrar así como hicimos en el patrón delantero súper fácil y vas a escuadrar esta parte también lo que es en la altura de cadera trazas una línea así bien derechita también y aquí te voy a escribir cuarta parte de contorno de cadera nada más perfecto también vamos a trazar la pinza aquí a nivel de la falda y el largo va a ser de 12 a 15 centímetros aquí estoy marcando 14 centímetros y me voy a ayudar también con esta regla para trazarla bien derechita hacia la parte de arriba y voy a trazar una línea hacia ambos lados y así formar la pinza de esta manera muy sencillo es más fácil trazar el patrón trasero aquí también puedes hacer estas líneas como hicimos en el patrón delantero esta línea pequeñita y aquí voy a trazar el costado con una semicurva ayudándote con este tipo de regla esta regla se llama regla francesa y aquí abajo puedes enumerar en 5 y 6 para cualquier tipo de transformación muy bien mis amigos de la costura entonces aquí te muestro ya ambos patrones terminados bien especificado que lo hacen diferente y que se te hace más fácil utilizarlo también con tablas de medida cuál es la diferencia bueno que utilizamos la cuarta parte de contorno de busto y la cuarta parte de contorno de cadera tanto en el patrón delantero como en el patrón trasero cuarta parte de contorno de busto y cuarta parte de contorno de cadera y en el patrón delantero la curva de la sisa acabamos 2 centímetros es decir es más pronunciada y del asterisco subimos 1.5 centímetros que lo hace diferente a los otros patrones explicados en el canal y en la pinza de costado también te expliqué que si se te hace difícil cerrarla porque es más de 4 centímetros entonces qué es lo que vas a hacer para que se te haga más fácil cerrar esa pinza aplica para todos los patrones vas a medir esta línea de aquí abajo y esa misma medida que te dé la vas a aplicar en esta línea de aquí arriba y vas a trazar este pequeño triangulito y luego te vas y trazas hasta acá abajo y esta pinza de costado también la puedes trazar hasta la medida de mitad de separación de busto también la pinza de contorno de cintura si tú quieres ok pero lo tracé así para que tengas el patrón base base y luego puedas hacer todas las transformaciones que tú quieras y en el patrón trasero lleve esta pinza de contorno de cintura hasta esta línea porque no estoy entallando en la espalda y ahora si tú aplicas tus medidas personales y considera que debes hacer una modificación a este patrón puedes hacerlo pero entonces así ya lo estás personalizando para ti ok ya no sería por tablas de medidas muy bien y de estos dos patrones que creamos podemos entonces sacar un vestido aquí lo copié de nuevo en el papel crack para no cortar la parte de abajo y así tener todos los apuntes y lo copié en ambos lados del papel para que me sirva para cualquier modificación que yo quiera hacer o practicar cualquier diseño y también con este mismo patrón podemos hacer blusas por ejemplo podemos hacer una blusa hacia la cadera oa la mitad verdad cortamos un poquito más y la blusa es más corta o también podemos hacer una blusa hasta la cintura o un toque verdad miren cómo queda entonces siempre te recomiendo que copie en ambos lados del papel y pues hagas todas las marquitas que tienes que hacer a nivel de la sisa todo eso todo bien marcadito y verifica que los costados en los patrones te concuerden cerrando la pinza de costado de esta manera por un momentito nada más porque esa pinza va a la tela pero es bueno que la cierres en el patrón para que así verifiques si los costados te quedaron bien la cintura la cadera y la parte superior del vestido o la blusa ok cuando cierras esa pinza de costado y cuando tú cierras esa pinza de costado observa que se hace una concavidad que es para el busto también cuando cierras la pinza de cintura y también comprueba que el ancho de hombro te concuerde de esta manera y que el recorrido del contorno de cuello también sea correcto y también el recorrido de la sisa que te quede así como te muestro en el vídeo el recorrido de la sisa muy bien mis queridos suscriptores espero que te haya gustado este vídeo tutorial para crear estos fabulosos patrones base de vestido blusa y así y partir a crear muchos diseños también con este método que te explique hoy que es muy práctico y si te gustó el vídeo no olvides hacérmelo saber en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo tutorial